La fabricación de cruces es una tradición muy difundida en Lituania. No solo evoca la fabricación de cruces y altares, sino también su consagración y los rituales asociados. Las cruces talladas en madera de roble están asociadas a las ceremonias católicas y a las fiestas de la cosecha. La cruz es bendecida por un sacerdote. Desde el momento en que la cruz es bendecida por un sacerdote, adquiere una significación sagrada inalienable. En el siglo XIX, con la integración al imperio ruso ortodoxo, estas cruces se convirtieron además en el símbolo de la identidad nacional y religiosa. Este simbolismo se reforzó bajo el régimen soviético, aunque oficialmente estaban prohibidas. Su altura varía de 1 a 5 metros, suelen estar cubiertas por un tejadillo y decoradas con motivos florales o geométricos y a veces están acompañadas de estatuillas. Las cruces se encuentran al borde de las carreteras, a la entrada de los pueblos, cerca de monumentos o en los cementerios. Las personas desamparadas suelen dirigirse a las estatuas de la Virgen María y de distintos santos para que vengan en su ayuda. Se les hacen diferentes ofrendas como alimentos, rosarios, dinero, pañuelos de colores para un matrimonio, por ejemplo, o delantales, símbolo de la fertilidad. Las cruces son también un importante lugar de encuentro en el pueblo y símbolo de la unidad de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.